665 emprendedores y empresarios iniciaron su formación con los programas gratuitos de la línea de emprendimiento de la cámara de comercio de bucaramanga con más ideas más empresas empréndelo mujeres eco y formalízate ayudamos a desarrollar su estrategia comercial y de mercadeo validar su modelo de negocio estructurar y analizar al detalle las finanzas de las organizaciones y los aspectos legales que deben tener en cuenta en la última década más de 7 mil 800 empresarios han participado en 95 programas de emprendimiento de la cámara de comercio de bucaramanga descubra toda nuestra oferta gratuita ingresando a www.camaradirecta.com y empiece a fortalecer su empresa